Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Y el Pum 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 Chicas ¿Cómo están? Estamos en Yonar Restobar ¿verdad? Si, en Yonar Restobar Les invito por favor que vengan El local es muy bonito Y lo van a pasar muy lindo Si, les invitamos a todo el público que vengan acá a Yonar Restobar La diversión está aseguradísima Y con las cámaras de No pasa nada, pasa la voz Scooby Doo Pa Pa Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo gente Tú quieres hookah Jonar tenía que estar acá Jonar, estamos en la gran apertura Cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, estamos felices de poder inaugurar un negocio Acá en la provincia de Jaén Y darle trabajo a bastantes personas que nos acompañan De verdad, sinceramente, es una alegría Que venga este programa prestigioso Como esto no pasa nada A caramba, como en los grandes eventos Y nuestros grandes amigos empresarios lo hace Y estar también con nosotros Que recién emprendemos este camino Muchas gracias, no pasa nada Un programa de primera Estoy en el lugar donde más me encanta estar Donde hay tragos, hielo, limones El lugar que es mi favorito Y estoy con uno de mis barmas favoritos Alexi, cuéntame, yo no resolvamos Estamos en una locura aquí Bueno, Aní, en primer lugar para dar la bienvenida A este nuevo local Que estamos acá lanzando el día de hoy Darles la bienvenida a toda la gente Brindándoles el mejor servicio La mejor atención Para que en ese local te sientas como en casa ¿Y qué nos vas a reparar esta noche? A todos los invitados Por el día de la apertura Y por todos los fines de semana Los vamos a recibir siempre Con un cóctel de bienvenida Ya sea un chilcano O cualquier otro cóctel Siempre van a ser recibidos Por un cóctel de bienvenida Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap-Bap Y el pum, 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 pum Guau, ¿con quién me encuentro aquí? Martín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Me comunicaron de que había una inauguración Y por eso he venido Y sabes, te digo algo O sea, tantos lugares bonitos que hay en Jaén También hay una buena alternativa Como para poder estar acá ¿Usted ha recomendado yo no restaurar? Sí, y ya había venido más antes Pero creo que estaba un poquito más precioso que antes Póndito Preséntame con quienes te encuentras en la mesa Hasta con un ex alumno del colegio Ramón Castilla Uno de mis mejores amigos Hola, ¿cuál es su nombre? José ¿Qué te parece John Arrestovar? Estaba equivocado Carlos Moncaliano Colombiano ¿Qué te parece John Arrestovar? Un sitio increíble, nuevo Muy buenas instalaciones Muy buena música Muy buena atención Y lo más importante Muy amplio Faltaba esto acá en Jaén O sea, recomiendas al público para que se den Claro Invito a todas las personas de Jaén A que conozcan un nuevo sitio In, in en Jaén Algo nuevo Con mucha energía Y bueno, la mesa ¿Qué están tomando? Cuéntame Estamos tomando puro whisky sello negro Lo mejor Un saludo muy especial para el programa No pasa nada Y ojalá nos sigan visitando Para Colombia y mis amigos colombianos Quiero mucho a mis amigos peruanos Mi nombre es Giovanna Núñez Heredia Giovanna siempre pila, siempre alegre Una mujer emprendedora Cuéntame de John Arrestovar esta noche Bueno Nos gusta la diversión Y vemos que Jaén es un público Full diversión Hemos hecho un local especialmente Para mi público Jaén En primer lugar Hay seguridad Buena música Y buen trago Y chicas guapas como tú Las anfitrionas Están en las puertas Me he pasado de mes en mes Que todo mundo baila la canción de Scooby Doo Papá A ver, vamos a bailarla Scooby Doo Papá Y el pum 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 Y el pum 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 Es el momento de los más papacitos De los buenos De los que mezclan De los que me ponen a bailar De los DJs Carloncho A los tiempos Sani Después de un año o dos Más o menos por ahí He crecido Sí, parece Yo me estoy achicando cada vez más En este bonito ambiente En esta inauguración Como es Yonar Discoteca Y veo que el público está Reponiendo Claro, reponiendo a este bonito local Una nueva alternativa aquí en Jaén Para que la fuente pueda divertirse Quieren ver un saludo como siempre Para la gente que siempre ve No pasa nada El programa Número uno Que siempre la rompe Mi amiga Anny Como siempre La mejor La mejor conductora de Jaén Y de todas más Un saludo para ti Anny Para la gente No pasa nada De parte de su amigo Carloncho Saludo para la gente de Jaén Siempre como siempre Un abrazo de DJ Lenny Qué afortunada que soy Con tantos papacitos Todititos para mí Estamos con Brian ¿Qué tal Brian? Bien, tranquilo Trabajando En la inauguración de John Artis Muy espectacular Muy acogedor Muy bonito Haz una invitación A toda la gente de Jaén Para que le pase súper chévere Todos los fines de semana Sensación Bonito lugar Jaén Qué rico Así nos recibe Yona Restovar En esa gran apertura Esa es una delicia Preparada exclusivamente Para el equipo No pasa nada Somos un montón Pero De dos en dos Para mí dos Voy a probar ¡Wow! Pura esencia de maracuyá Gente, yo me quedo bailando Divirtiéndome Esta gran apertura De chicos guapísimos Chicas lindas Me voy a la pista A bailar A tomar mi trago Y ustedes ya saben Tienen que venir A John Art Restovar Scooby-Doo Scooby-Doo Y el Pum-pum-pum-pum-pum La hooka